¿Qué es la elección de la oposición? ¿Qué es la elección de la oposición de la oposición de la oposición de la oposición? ¿Qué es la elección de la oposición de la oposición de la oposición? Siete de cada diez grandes ciudades españolas votaron en favor del PP, entre ellas Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia y Palma. la candidata Isabel Díaz Ayuso que es la autoridad de la ciudad de Madrid la mayoría de los escaños lo ganó y repitió y justamente el palo fue tan grande que anoche las elecciones los resultados lo dieron a eso de las 6 de la tarde y a las 10 de la noche el presidente Pedro Sánchez fue a la Moncloa y hizo un discurso al país donde llamó a elecciones adelantadas para el día 23 de julio debido a lo mal parado que quedó su partido el PSOE esas elecciones adelantadas para el próximo mes de julio tendrán que ser ratificadas mañana en la convocatoria del Consejo de Ministros Extraordinarios para verificar y coordinar todo lo relativo al montaje de las elecciones anticipadas Freddy, está pasando un fenómeno a nivel mundial que todos los gobiernos pos pandemia y pos crisis de Ucrania y Rusia que todavía está lo están quitando todo sí, sí a todos, la mayoría la mayoría y la derecha está adueñando la situación de España lo que hace es que consolida lo que está pasando a nivel mundial nadie está conforme con los gobiernos mañana en el orden internacional mañana se inicia en Brasilia Brasil la cumbre de los países sudamericanos con la intención, dice la vocera del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva de reavivar lo que fue la UNASUR que durante muchos años operó pero luego que Lula salió del poder y murió Chávez, eso se cayó hace siete años que los países del cono sur no se reúnen y se van a reunir mañana en un retiro de un día para pasar revista a lo que hay lo que tiene probablemente crear una nueva entidad sí, bueno, y recuerde que Chávez tenía la ilusión de crear lo que él denominó el ALDA que era como una unión política y económica de América sí, sí, sí el único país que no ha confirmado su participación es la presidenta Boluarte de Perú porque ella tiene impedimento hay problemas sí, ella tiene impedimento de salida congresual y va a mandar a su primer ministro pero los demás presidentes todos confirmaron que estarán presentes mañana en Brasil ahí incluso se habló Don Frey de hacer una especie de banco latino donde incluso hubiese una moneda de los componentes del ALBA que son los países de América Latina de Sudamérica y Centroamérica mire, esta mañana estuvimos hablando en hoy mismo la Super 7 con el doctor Roberto Rosario Márquez el expresidente de la Junta Central Electoral que hoy es uno de los importantes miembros de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y también es el coordinador del Comité de Alianza de ese partido y sobre lo que dijo Abel Martínez y Danilo Benítez que el PLD no va aliado con nadie y Leonel Fernández lo ratificó que ellos no han hecho alianza con el PLD dice Roberto Rosario que informalmente eso se ha hablado mucho pero que ellos tienen un un bloque opositor que se está haciendo con diferentes partidos y ahí mencionó nosotros hemos adelantado conversaciones con el PRD con el PDI con la Fuerza Nacional Progresista con el PQDC varios partidos y que están pendientes otros que ellos no se cierran a a las alianzas porque las alianzas son una llave para abrir puerta electoral pero que ellos no detienen su trabajo que con lo que no se alian que que Dios lo ayude a salir bien del proceso y dice que ellos tienen dos frentes para el bloque opositor es el frente interno el que dirige Roberto Rosario y el frente externo que dirige José Fran Peñaguaba Don Freddy a mí me parece que el PRD sigue actuando de manera incoherente ellos dicen que el PRD siempre ha ganado con alianza sin embargo la están rechazando pero lo grande del caso es que fueron a la Junta Central Electoral y le armaron un libro a la Junta Central Electoral porque entendían que la Junta Central Electoral a través de haber elegido el voto por nivel de elecciones estaba dificultando la alianza con los partidos opositores pero que pasa que los partidos pequeños ya ya tienen su grupo uno están con Peñaguaba y la fuerza del pueblo y otro están con el PLD con el PRM entonces el PLD por lo que está presentando se va a ir solo yo incluso tiendo a pensar que esa es una estrategia coyuntural el PLD está ejecutando pero que finalmente tendrá que ir que unirse a esa alianza opositora que que está fraguando Peñaguaba porque si no se va a ir solo así es y se va a ir quedando solo y se va a poner cada vez más pequeño así como le pasó al PLD ya es reformista así es señores gracias por participar con nosotros en N Meridiana nos esperamos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!